Hola, que tal? Un saludo para todos ustedes. Bienvenidos en el canal. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, yo les vengo a mostrar solamente cuatro productos favoritos, digámoslo así, de este mes, de estos meses anteriores, o más bien de estos dos últimos meses, que son marzo y febrero, marzo, perdón, marzo, y lo que llevamos de abril. Y bueno, pues voy a comenzar con esta colonia que es de Abond, que se llama Baby Smile. No sé si se llegue a ver, pero bueno, es una colonia muy suave, que sí tiene como el toque a goma así como de bebé. Y la verdad me gusta utilizarla por las noches, porque siento que me relaja bastante. Y está muy bien, no es muy cara. Bueno, yo no la compré tan cara. Creo que anda alrededor de 30 pesos, más o menos por ahí. Y pues no sé, me ha gustado bastante, aunque no dura así, que ya es mucho, pero está bastante bien, es bastante agradable. Sí se siente un poco el toque de primero como de alcohol o algo así, pero después se va suavizando, para qué mentir. Pero no sé, me gusta mucho. Solamente les presento estos, perdón, son cinco productos, porque tampoco no quiero que se haga muy largo el video. Y pues no sé, entre todas las cosas que he utilizado, saqué estos nada más para mostrarles. Quiero hacer cada mes, digamoslo así, de los cinco productos favoritos. A ver si se logra. A ver si logro hacer estos videos seguido. Y bueno, también tengo este desmaquillante de pepino. Este desmaquillante de pepino dice pepino, cúcumbre. Y bueno, este desmaquillante yo lo compré en el catálogo de Fuller. Y me salió como en $30 pesos o algo así, muy barato. Y pues me gusta porque desmaquilla muy bien. Este, lo siento un poquitito grasoso, pero bueno, a mí no me fastidia en nada. Este, la máscara de pestañas waterproof la saca muy bien. Este, y bueno, la verdad es que me ha gustado. Y bueno, posiblemente lo encargue de nuevo si lo llego a ver. Y si no, pues buscaré otro. Pero está muy bueno, la verdad se lo recomiendo. Esto es en el catálogo de Fuller. Y bueno, pues también tengo esta base mineral. Que tiene poquito que la abrí, porque estaba nueva. De Maybelline. Dice, Maybelline Mineral Power. O powder, no. Power. Este, y la verdad me gusta porque te deja un efecto bastante bien. Yo siento como, bueno, como yo no tengo así muchas, muchas, muchas imperfecciones. Este, me cubre bien. Y, y es bastante ligera. Sobre todo para los días que están, este, como calurosos. Eh, esta base es bastante buena. La verdad a mí me gusta. Y a ver si encuentro alguna de estas o alguna otra base mineral. Pero la verdad es que esta ha sido mi favorita. La he estado utilizando después de que se, después de que se me terminó la de, la de Covergirl. Y, pues, va a estar bastante bien. La verdad es, es muy buena. Y mi favorita de estos meses. Eh, a pesar de que tiene poco tiempo que lo he utilizado. Y como unas cuatro o cinco veces. Pero la verdad me gusta, me gusta mucho este tono. Y es el tono que trae ahorita en los labios. Aunque yo creo que ya se fue un poco. Es este rojito. Este, este. De Aguant. Que se llama rojo, es un rojo extreme. Se llama. Bueno, red extreme. No sé si se vaya a ver. Pero así se llama, red extreme. Y me gusta, la verdad. Tengo otro, otro de, de Jordana. Pero, este, decidí sacar este ya probablemente en otros, en otro video que haga. Les muestro el otro que, que también me gusta y es rojo. Para variar. Este, no sé por qué me ha dado de ponerme labiales así. Este, y ya les sacaré algunos otros productos. O algunos, o algunos, o algunos otros labiales en, en los próximos videos. Pero la verdad es que lo compré, lo, lo he utilizado. Aunque sí lo quería como un poquito más potente. Pero está bien. La verdad es que es un labial que puedes llevar muy bien. Y, bueno. Que este es uno de mis productos favoritísimos, favoritísimos. Y, que la verdad recomiendo muchísimo para las personas que se les reseca mucho, mucho sus manos. Es esta crema. Disculpen, pero ya está toda así aplastada, toda fea. Pero es esta crema. Esta crema de manos que es de Natura. Y es de, la línea Echos. Y esta está como borrándose. Y es de castaña. Y, la verdad me encanta. A mí se me resecan muchísimo las manos. Este, y es bastante, bastante espesita. Ahí voy a sacar un poco. Creo que ahí se ve. Es bastante espesa. Y la verdad es que como, como con esta cantidad, o con un poquito menos cantidad tienes para tus manos. Este, mmm. Esta sí, bastante espesa. Vean. Pero, la esparces en tus manos. La esparces en tus manos. Y esto se absorbe rapidísimo. Te deja unas manos bastante, bastante suaves. El aroma es, el aroma es delicioso. La verdad es que huele muy, muy bien. Muy feico. Se absorbe rápido. No te dejan las manos grasosas. No se sienten pastosas. Como con otras cremas. Como una, con una crema que yo tengo de abón. Que se siente así medio rara. Pero, pero esta no se absorbe rapidísimo. Te deja las manos súper suaves. Y también es, la recomiendo para las personas que se desagrietan mucho las manos. La verdad es que está muy bien. Una pena que no conozca ya una persona que venda estos productos de la altura aquí cerca de mi casa. Este, y la verdad es que la recomiendo. Si es, es costosa la crema. Pero vale la pena cada peso que pagas por ella. A mi me ha durado muchísimo. Y sobre todo en este tiempo de frío. La he utilizado bastante. La tenía abandonada y por no utilizarla. Pero, este, la empecé a utilizar más seguido. Y la verdad es que mis manos están muy suaves. Y te las humecta bastante. Te las hidrata bastante. Me gusta, me gusta. Es una crema muy buena. Se las recomiendo. Si llegan a conocer a alguien que venda los productos Natura. Y como ven está toda, toda aplastada. Pero, pero es que es favoritísima la verdad. Ojalá y puedas conseguir otra. Y bueno, pues este es mi último producto favorito que les muestro. Este, como ven, pues son cinco productos. Y pues nada, espero hacer este video durante los próximos meses. Este, no sé si lo hago cada mes o cada mes y medio. Como para variarle, ¿no? Este, y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que se han ido suscribiendo al canal. Yo sigo grabando videos. Como pueden ver, pues es la misma ropa y todo. Este, ahorita que tengo tiempo. Y dije, bueno, vamos a hacer los cinco favoritos, los cinco productos favoritos de este mes. Y bueno, muchas gracias por todo. Cuídense mucho. Y recuerden vivir cada hora, cada minuto, cada instante, hasta el límite. Cuídense. Y un beso para todos ustedes. Adiós. 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 Adiós.